Y de ello montaron una fundación que se llama Fundación Sonrisa, generando sonrisas en estos niños que están totalmente contentos porque antes este kinder funcionaba en una casa pues de adobe, tenía varios agujeros y a los niños no les gustaba estar ahí. Y se hizo este kinder moderno con cerámica, se les dotó también de mobiliario y también de material didáctico que será muy bien utilizado por los niños y que los maestros están sumamente contentos por esta inauguración que ahora los niños pues ya van a estar en instalaciones modernas. Y algo importante Puscas es que, fíjese que ahí el clima es delicioso, ahí no ocupan aire acondicionado, más bien los niños deben andar con su abrigo porque hace bastante frío. Bueno, qué bueno que una vez más las fundaciones se preocupan por la educación de este país, hay tantas necesidades y que se abren las puertas de esta Fundación Sonrisa. Conocemos a Carolina, pues hermana también de otras como Carlos y también otros amigos que han estado involucrados en estas fundaciones y don Quique pues les ha inculcado ese espíritu de ayudar a los demás necesitados. Qué bueno, ¿verdad? Que en Astapia se pudo lograr esta construcción de este kinder donde Solange pues destacó varias cosas y ahí no se bailó reggaetón, Solange. No, fíjese que yo estaba esperando, ¿verdad? El guión, ¿verdad? De este programa. Pero no, los niños me gustó algo, que cantaron música folclórica, música de Honduras y eso lo voy a destacar y le voy a decir a los maestros que aprendan de esta escuela. Pero vamos a escuchar primero las entrevistas y después nos vamos con este canto de estos niños. Posteriormente pues ella regresó, ya graduada y todo, conoció a un buen amigo del hijo de mi hermana, ¿no? Total que se casaron. Ellos estuvieron viniendo acá y me decía ella como al segundo viaje que el marido, que se llama Fran Bross, se había impresionado muchísimo acá con Honduras, sobre todo con la niñez. Y que querían ellos que algo tenían que hacer. Posteriormente me dicen, papá hemos decidido hacer una fundación y ayudarle exclusivamente a kinders y escuelas. Porque siempre hemos creído y esa es una realidad. Entre más educación tiene un pueblo, más se supera. Un pueblo sin educación no puede salir adelante jamás. Don Enrique, ¿y cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que existe la necesidad en esta comunidad? Mire, empezamos en Choluteca. Le quiero adelantar esto. Con este proyecto son 19 proyectos los que hemos realizado. En San Marcos de Colón ya van 12 y en Choluteca 7. Entonces empezamos, había un contacto acá y empezamos con una escuela que lleva el nombre del papá de Quintín Soriano. Entonces ese fue el primer proyecto de nosotros. Pero ahí se regó la bulla pues y yo vine aquí a San Marcos de Colón a visitar a un buen amigo que es Rafael Mendoza. Le conté mi proyecto, me ayudénos acá y me llevó acá a la escuela de Francisco Marazán del Esfuerzo y un kinder. Entonces ahí empezamos con ella y se regó la bulla y ahora más bien tengo una cantidad de solicitudes increíbles. Y aquí, don Enrique, al igual que nosotros proyectos, pues se hace un trabajo de calidad. Ah, sí. Nosotros todo lo que hacemos es de primera. Si usted ve las canaletas son de primera, el alucín también. Entonces no usamos material que no sea galvanizado para que sea eterno. La cerámica, o sea, nosotros no andamos buscando cosas baratas para construir, sino de calidad. En alguna de estas inauguraciones ha estado su hija junto al esposo. ¿No han tenido la oportunidad de... Solamente en las primeras, cuando inauguramos en el Fuen y Limón de las Cercas, la escuela que lleva el nombre del papá de Quintín. Y van a ustedes a continuar con esta iniciativa pues del esposo de su hija y su hija también. Sí, pero lo importante es que cada día la fundación crece un poquitito más. Porque no es una fundación con mucho dinero. Pero el dinero que se invierte acá es por actividades de la directiva. Que pasan haciendo actividades constantemente, ¿no? Entonces, depende de la cantidad que se haya conseguido, pues así trabajamos. Pero vamos a seguir. Yo tengo mucha fe porque veo que la fundación va creciendo un poco más. Entonces, vamos a ir haciendo cada vez que la fundación crezca, vamos a ir haciendo proyectos mucho más grandes. En sonrisa se ha hecho presente en esta comunidad de las tapias del municipio de San Marcos de Colón. donde los niños van a poder tener sus espacios pedagógicos adecuados para una educación de calidad. Les agradecemos a los que nos colaboran, ese noble corazón. Que sabemos de las necesidades que hay en los centros educativos. Gracias, muy bendecido de parte de Coordinación General. Un saludo a todos los docentes del Programa Hondureño de Educación Comunitario. Que sabemos, la licenciada Eva del empeño que ha puesto en este centro educativo. Pues hoy es el reflejo que podemos observar de la gestión de ella, ¿verdad? Gracias también a la Dirección Municipal de Educación. Como lo es, Fundación Sonrisa también, que dirige el amigo Enrique Huesle. Pues gracias, decirles que, que más podemos darle un regalo a los niños y niñas. Puede ver contento la sonrisa de cada uno de ellos. Donde en 2020 vamos a estrenar, vamos con pie derecho. Así les digo yo a ellos y esa sonrisa que dibujan ellos en su rostro. Profesor, ¿cuántos kinder provecos hay a nivel de la Región Sur? A nivel de Región Sur tenemos 65 centros de pre-básica en los diferentes municipios del departamento. Estamos en los 16 municipios. Ampleamos cobertura ahorita este año. O sea, van a aperturar dos jardines más. Gracias a Dios por la gestión de los promotores en gestión educativa. Y esa es nuestra meta, ampliar cobertura, lo que es en pre-básica, básica y tercer ciclo. Muchísimas gracias. Dice a trabajar aquí en una aula prestada de la Escuela 7 de Abril, donde no contábamos con los espacios pedagógicos adecuados para los niños. Gracias a la licenciada Isbela, pues ella nos hizo el contacto con la Fundación para ahora tener este centro educativo con todas las condiciones adecuadas para los niños. Bueno, donde estaban anteriormente, era un edificio hecho de bajareque, el techo estaba en mal estado. Las paredes, todo, pegaba un dibujo, al día siguiente estaban abajo. Entonces, como que a los niños no les gustaba tampoco estar en esa aula y gracias a Dios tenemos esta aula. Felices todos. Equipada. Equipada, nos acaban de donar material para los niños que ellos van a necesitar durante todo el año. ¿Cuántos alumnos tiene, profe? Tengo 19 alumnos, 13 niñas y 6 varones. Hoy están contentos porque... Cual mundo y a cualquiera doy razón, hoy a todos yo pregunto si conocen mi nación. En Honduras, en Honduras, noble cuna de Francisco Morazán. Dios escogió entre las joyas más finas a las que Honduras debía de llamar y la guardó entre un joyar de colina igual que un tesoro debía de guardar. No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Es mi Honduras, mi tierra querida, la más hermosa, 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 la más hermosa. No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho del cual vengo yo. Que vivó Honduras, que vivan, 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 que vivan. el edificio donde recibían clases, ¿Usted cree que reunía las condiciones pedagógicas? No. A los niños ya no les gustaba estar ahí. Y qué bueno que existe esta fundación, ¿verdad? Ya no existe esa... Ahora está como bodega. Es que ahí funcionó la escuela desde el año 1983 hasta el 2000. ¡Uh! Y del 2000 comenzó a funcionar el kindergarten. Y esa parte donde hubo esa bodega, a ustedes le pusieron láminas. Le pusieron láminas porque el techo estaba malo. Sí, sí, entiendo. Y ahí fue el corte cinta y le dieron material didáctico a los niños de este kinder. Y ahí está el grupo de esa comunidad que se me escape el nombre. Y fíjese que me llamó la atención un niño chiquitito como de unos tres años. ¿No? De las tapias. De las tapias. Que también lo ponen a tocar la guitarra y seguramente será músico como... ¿Bailó Suáñez? Como su papá. ¡Bailé! Déjame que a cada lugar que voy y me sacan a bailar voy a bailar. ¿Movió los tacones? Movi, moví los tacones. Ese es el niño, mire, se llama Santiago. Y pues ahí me sacaron a bailar. Vamos a poner esos videos, André, donde bailamos con la gente de la comunidad de las tapias. A propósito, saludos al personal docente. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no estaba bailando ahí con el sapito Ay, usted me dice que sí, yo veo sapitos Bueno, nos vamos a la pausa y por favor Maestras, aprendan como el personal docente De las tapias Que no le enseñe el perreo Usted a los alumnos No le enseñe a perrear a las niñas, a los niños No les enseñe bailes vulgares Y yo he dicho que a cada inauguración que vaya Y yo vea que las niñas y niños Están haciendo bailes vulgares Que crean morbo Lo voy a criticar Yo espero que inculquen la música autóctona de Honduras Me parece bien lo que anunciaron ahí los profesores Bueno, pausa Ya está corriendo Andresito Pausa comercial, ya regresamos